Gracias por continuar informándose con nosotros, somos Noticias 12. Carlos Chuz, Vicepresidente de Canatura, aclara información sobre formularios de vuelos. Requerido desde hace, de hecho esa publicación de esa aerolínea desde hace un año, ¿verdad? Todas las líneas aéreas lo requieren porque el gobierno de Nicaragua lo solicita. La información general del pasajero, pasaporte, etcétera, datos generales, y se envían 36 horas antes, ¿verdad? Sea saliendo de Nicaragua o viniendo a Nicaragua. Ahora, ¿este formulario es distinto al que usualmente los pasajeros llenan una vez llegan al aeropuerto a registrarse a la aerolínea? Pues básicamente es el formulario o la información que se llenaba antes en el vuelo, digamos, previo a la llegada. Simplemente que ahora se manda antes, ¿verdad? Se manda antes porque así lo requiere migración en extranjería. ¿Este requisito entró en vigencia con el asunto de la pandemia de COVID-19? Es correcto, el año pasado entró en vigencia, a mediados, a finales del año pasado, ¿ya? Entró en vigencia y ahorita hubo mucha revuelta con esto porque se pensó que era un requisito nuevo, pero no es ningún requisito nuevo, es el mismo requisito que haya estado para todos los pasajeros que han volado hasta la fecha. ¿Y no ha habido ningún inconveniente con algún pasajero o con este requisito? ¿Se ha cumplido de forma tranquila, normal o cómo es la situación? Pues siempre hay sus detalles, ¿verdad? Hay gente que no lo puede mandar porque tienes que mandarlo por correo a la línea aérea correspondiente, en que está volando. Pero, sin embargo, pues no ha habido mayores problemas, ¿verdad? La mayoría de la gente lo llena, pues hay gente que se le dificulta, igual que se le dificultaba llenar el otro a mano, pues. En lo personal a mí me ha tocado llenarle a gente que tal vez no sabía de mucha edad o no estaba claro de todas las, los datos y la información que había que poner, el número de vuelo, etc. Entonces sí tiene, obviamente, un grado de dificultad, pero es lo mismo al final, pues, que había antes. Don Carlos, conocimos también que el MinSA ha aperturado un nuevo centro para las pruebas de COVID-19. ¿Esto le beneficia a ustedes como líneas aéreas, como sector turístico? Claro, porque cuanto más centros para realizarse las pruebas COVID hay, más eficientes, pues, ¿verdad? De hecho ya está en línea, se hace la cita en línea, se puede pagar y todo, y entonces eso ha venido a mejorar la velocidad con que puedes hacer el, realizarte el examen COVID, pues. Normalmente la gente se lo hace uno o dos días antes de viajar, en este caso porque no es requerido mandarlo antes, cuando uno va saliendo de Nicaragua, pues. Ahora, don Carlos, ¿cómo está el sector? ¿Hay demanda de las líneas aéreas? ¿Se ha mejorado, ha empeorado? ¿Qué expectativas tiene? Bueno, del 2020, que es un mal año de partida, digamos, al 2021, a la fecha ha habido un crecimiento del 30% en lo que son vuelos comerciales en Nicaragua, ¿verdad? Esa es la venta de vuelos comerciales a nivel de Nicaragua, es un 30%, es decir, ha habido mejoría, claro, y se debe básicamente a que, pues, en el 2020 no había líneas aéreas y ahora sí han habido, pues, están más líneas aéreas, está Avianca, está Copa y está Aeroméxico y además tienen más vuelos, han incrementado las frecuencias de vuelo, lo cual ha permitido que la gente, pues, viaje más y también ya la gente, pues, se ha acostumbrado a la pandemia, otros están vacunados, otros al final tienen que viajar de negocio o ver a la familia, etcétera, y entonces sí hay un incremento, esperemos que siga así, ¿verdad? Esperemos que siga así, a pesar de la variante Delta que está afectando tanto en todos lados, pues. A finales de este año 2021, ¿esperan que este 30% incremente o se mantenga? Pues, esperemos, creemos que se va a mantener, creemos que se va a mantener, porque si vos ves las cifras del año pasado, pues, los primeros meses fueron malos, los segundos menos malos, ya al final del año, al final del año 2020, la gente comenzó a viajar un poco más, porque precisamente ya se conocía más del virus, ya sabíamos un poco, teníamos un poco más de información, ya sabíamos cómo tratarlo mejor, ¿verdad? Entonces la gente tomó un poco de confianza y comenzó a volar, aparte del tema de las vacunaciones, ¿verdad? De la vacunación, y entonces, pues, yo diría que se mantiene ese 30%, por lo menos, esperemos que se mantenga. Entre otras noticias, la Cruz Roja.